Este artículo es un producto 100% chip chompiano. Si su merced queda más perdido que una uva pasa en un tamal al leerlo, está en el lugar equivocado, así es que le recomendamos abrirse el pan. Pero no te vayas, no seas un piro, ¿eh? Un mensaje del ministro de Intercultura, Diego Escrevi. ¡Hola a todo el mundo! Soy Jehová Escrevi y una vida de reacción de una lectura. Jake, ¿estás pendejo? Hay que intentarlo todo en la vida, ¿no? Pues este video fue todo menos una videoreacción, así es que... Jake, sí estás bien, pero bien pendejo, ¿eh? Bueno, vamos a intentar leer un artículo que escribió nuestro buen amigo UnJuanCualquiera, link del canal de alguna parte de esta hermosa pantalla. También les dejaré ya en la descripción el link del artículo de Juan, porque aquí le haremos algunas, no todas, algunas, no todas, algunas, 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 algunas cosas, ¿vale? 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 ¿está bien? ¿está bien? Este artículo es sobre un colegio muy bonito que se llama... El Mierdero, Alcatraz y Perrera. El mejor, el único, el deligualable, el número uno, colegio de mierda de todo el país. Es el mejor lugar para perder tu autoestima, para que pierdas todo tu tiempo haciendo un millón de tareas que no van a nada. No solo te enseñan teoría y no te dicen el porqué de las cosas, o sea, aprender rellenos estúpidos que en tu vida usarás. Ah, que se hizo en todos los colegios. Ah, espera, hay más. Si no te basta con las tareas de un millón, te vamos a colocar profesores donde te rebajan básicamente el 90% de las notas si hayan un solo error ortográfico. Llame ahora, nuestras operadoras lo están esperando, capullo. ¡Un momento! Pero si aún no está seguro de inscribirse en el mierdero Alcatraz y Perrera, escuche estos usuarios del colegio muy contentos que jamás se graduaron. Yo quiero pasarme de colegio. ¡Para fin llegué al último grado! A la mierda el colegio, yo quiero hacer un lavadelo. He estado desde que se creó el colegio. Así que ya sabe, llame ahora al número que está en pantalla. No se arrepentirá sino el resto de su vida. En Silent Hill y Racon City se acabó la vida gracias a que instalamos uno de nuestros colegios allí. ¡Toma ya! Este comercial es auspiciado por... ¡Torri Manguera! ¿Riega la ciudad o riega la pradera? Le den por culo. Ahora sí, comencemos con... El hermoso... Artículo de Juan. Y cómo no empezar con el hermoso logo que le puso. ¿Ven? Hay un signo de dólar. En donde debería decir... Y abajo de la torcha hay un montón de billetes de 50 que es el billete más alto que hay en nuestro país. Porque sí, en el restaurante si tú vas a comprar, aunque sea una gaseosa, te vale tres veces más de lo que valer... De lo que valdría... ¡En la calle! ¡Qué bien! Es un vasito así, no es este tarro, es un vasito así, chiquitico, y con este puto grosor. Más grueso es lo que tengo aquí abajo. ¡Qué puta mierda! Me emociona en su himno. De seguro mis obras han ayudado a esta fuente cotidiana del saber a hacer la diferencia en el régimen educativo de su patria. Miren de Cervantes hablando del mierdero lejos de la realidad. Ni una mierda. ¡Bien! Todo después de que se anuncia una transmisión del circuito cerrado, en donde te interrumpen las clases, eso está muy bien. Quien quiere escuchar clases de un señor profesor, que es un herdo asqueroso, que te pone calificaciones de cero. La más alta será un tres. Pero no, espera. ¿Qué hablan del circuito cerrado, Jake? ¿Hablan de cómo mejorar el país? ¿Hablan de cosas interesantes que van a nutrir tu cabeza con conocimiento celestial? ¿No hablan una puta mierda de lo que van a hacer el siguiente día y que no va a haber clases? Y para eso se llevan una hora. ¡Ay, sí le puso el perrera! No hubiera leído esa parte, sí le puso el perrera. Pero Alcatraz y Perrera es un colegio privado de Chipchombia, fundado por unos sacerdotes cuyo objetivo general era crear otra iglesia que honrara a su dios, Jesus Christ. Papá, ¿qué esperabas? Papá, ¿qué esperabas? Soy popular ahora en YouTube. ¡Eso ni tú te la crees, eh, 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 eh! Que te den por el ojete. Pero, para el sinfortunio, la única gente que llegaba eran vagabundos de la esquina que necesitaban de un empleo. A raíz de esto los contrataron y, al formar su propia mano de obra, instauraron una sede de educación religiosa católica para lavar las mentes. Dicha vocación ayudará a una vida futura. Una vida futura donde solo pagarás deudas. Deudas. ¡Más deudas! ¡Más deudas! Compartiendonos su idea, convertirla en la institución, una serie de comedia, donde no solo te pondrán 60 tareas para el día siguiente, un ensayo de este grosor para mañana. Donde todo tiene que ser como efecto ortografía, o en mi caso, orografía. Donde te cobran hasta el punto de la I, donde la comida te valga tres veces su valor, donde la ropa te valga un dineral y, lamentablemente, se te da ya los tres días. ¡Oh! Y por cierto, tampoco fue poco. Seguimos con los infomerciales. Tenemos que comprar siete u ocho libros que tienes que llevar en tu maleta casi todos los días, que nunca usan. Y que valen un platal también, ¿cómo no? ¡Eh, eh, 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 eh! Para, 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 Jake, para, Jake, te has de saltar algo muy importante en este hermoso artículo. Ya dijiste cómo es su hermoso ícono, ¿no? Pero hay que leer las características, ¿no? Nivel educativo. Desde transición hasta lo que se conoce en el bajo mundo como once de bachillerato, donde deberás preparar tu ano porque te hará meter un montón de tareas sin vaselina. Fundación, torturando mentes desde el 30 de abril de 1945. Dada por... Reverendo... ¡Hijo de puta! ¡Anibal, afiable! Personal, 350 mujeres del aseo, 25 profesores. Esto nos da a entender que hay mucha mierda que recoger, ¿eh? El escudo y el lema del colegio. ¡Oh! Lo más notable del ícono del logo del colegio, que con nada de esfuerzo fue creado porque hasta un niño de primaria puede hacerlo más bonito que eso, era notable que la torcha representaba la pasión por los deportes y cómo no, si tiene una pared entera llena de trofeos. A la mierda la educación, como decoración, tiene un faco de billetes. Nada que ver con la necesidad primordial del colegio, ¿no? Ciencia y virtud. La virtud la tengo aquí abajo. Mi guitarra. Soy músico. Pasando al lema, hubo una amplia cantidad de frases que seguro captarían la atención del público. Ya siendo el escudo también el logo del programa, el lema sería su eslogan. Lavamos mentes por dos mil, lavamos mentes por dos mil. ¡Ya, biches! Finalmente, llegaron a la conclusión de que el lema debería ser. Si te ríes, te ponemos un cero. Si prestas un sacapuntas, te ponemos un cero. Si no reprochas, te ponemos otro cero. A dirección de jornada, a que te lleguen a la casa y a que no te hagan nada más, es porque solamente les gusta colocar cero, no les gusta el papeleo y quieren mantener a todos sus alumnos allá. Como en una prisión. ¡Joputas! Para camuflar este lema, ya que suena un poco totalitarista, aunque el colegio en sí es una puta dictadura, decidieron ponerlo ciencia y virtud. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Calla! ¡Shh! ¡No! ¡No hables! ¡Shh! ¡Que te calles! Nadie sabe esto del régimen totalitarista, por favor. ¡Shh! Que esto quede entre la enciclopedia, este video, tú y yo. ¡Sabuma! ¡Buuu! No me digan que nunca se vieron eso, por favor. ¡Ya estás, viejo! ¡Ya estás! ¡No sé! En la hermosa actualidad. ¡Eh! ¡Espera, espera, espera, Jake! ¡Espera! Sí, ¿qué te esperes? ¿Este colegio no tiene bandera? ¡Sí, sí, sí! Resulta que sí, sí. Sí, ¿sabes qué? Sí tiene una bandera, porque se creó un crédito. Porque son taladrones que no tienen recelo en decir que son piratas A continuación, la bandera del mierdero Alcatraz y Perrera Porque un niño con Photoshop no lo pudo haber hecho mejor, ¿verdad? Una vez todos los profesores, conserques, psicólogos que nos sirven pa mierda Y directivos llegan a sus respectivos puestos Hacen una orgida No podemos decir eso O da a la bandera de la institución ¿En qué me limpio? ¡En la bandera! ¡Vale! Ya abierta la puerta de ingreso para los estudiantes, las cámaras ocultas empiezan a grabar ¡Tan tan tan! La voz de por lo menos la mitad de los profesores ¿O hablan así? ¿O hablan así? ¡O hablan así! ¡Té! 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 ¡No! Como es de esperar no dura una mierda Esto de aquí en lo personal me hizo dar tanta gracia que lo diré totalmente textual En un intervalo de tiempo indefinido Se hace un pequeño especial Que cure la primera hora de clases Sin importar el día en que se haga Porque las materias En las que menos clases se ven Tienen que tener aún menos clases Porque si te toca religión que solo es una vez tras la semana Pues que coincidencia amigo mío Te te bares ahora Y tú necesitando notas Capullos Este especial es llamado Buenos Buenos mis cojones Días Donde el dulce rector Le brinda entretenimiento A los estudiantes Con un elenco de actores Tan bueno que hace ver a la circudecente Este pequeño skirt Es una distracción hecha para confundir A todos los estudiantes Así no les creer Que para esto es a lo que se les está yendo el IVA de suspensiones Que cada vez sube más Y algún día va a llegar a un millón de pesos Pero en realidad Y esto no lo sabe nadie así es que Shhhh Acércate acércate Todo ese dinero va Todo ese dinero va Para que el director del colegio Se haga un nuevo jacuzzi Pero shhhh No lo oíste de mi vale No lo oíste de mi Los profesores también se reúnen a ver esto En realidad son obligados porque si no Para rematar y para dar a entender lo malo Lo pésimo Lo horroroso Que es estar en ese acto cívico Si es que eso se le puede llamar cívico Es tener que sentarte en el piso Para escuchar Unos chistes podridos Con fecha de caducidad Pasada De ese Querido Ni mierda Rector Más encima de todo esto Y esto no lo dice en el artículo Cosa que si te faltó Juan Es que para los actos cívicos Usan música Con el mayor copyright posible Y no se compran los derechos No te creas Porque son tan tacaños Que no serían capaces De comprarse una sola licencia Pero que esto no lo sepa nadie tampoco eh También es un secreto bien guardado del colegio ¿No era una prisión? Si lo se También se puede considerar eso Señor Wescareville ¿Cuántos años tiene que pasar usted? ¿En el colegio? Ah Es una buena pregunta Charlie ¿Por qué no lo vemos ahora en este siguiente segmento? Los grados El Alcatraz y Perrera Aún con su carácter generoso y amable Profe Profe Creo que se equivocó 2 más 2 no es 5 es 4 ¿Qué? ¿Me está retando? ¿Me está retando? Seripa coordinación señor A continuación Los grados Barra tormentos Que tienes que pasar allí Transición El grado perfecto para los bebés Y aquellos depravados sociales que prefieren soportar los gritos y chillidos de los menores Que hablar con gente de su edad Preescolar Las horas de siesta son cosa del pasado Viene un desafío más serio La piscina de pelotitas ¡Lego! Primero Muerto que preso Aquí el niño conoce lo más básico de lo más básico 2 más 2 igual a 5 Es 4 retardado ¡Cállate! El abecedario A B Z D X ¿Cómo era? Todo aquello que lo ilusiona pensando en que la vida es simple Ay dios pobre alma del señor Segundo En la parte 2 Y recuérdenlo Todos sabemos que las secuelas son una mierda Tercero Ya completamos la trilogía Coño joder De todas maneras Si el niño hasta ahora no ha podido coger El nivel del colegio Bien se puede ir a la mierda O repetir el año Porque te hacen el grado imposible Porque todos los profesores Que dan en tercero de primaria Son unos gran cabrones Putos 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 Cuarto La primaria comienza a ponerse más interesante De una mierda Ahora en vez de que solo Un maestro te de todas las clases Ahora será Como Las que hayan sido Casi todas se dividían por ese número de profesores Algunas de las otras materias Están cortos de presupuesto Y cortos también de lo de abajo Porque se nota que Anécdota Un profesor Me dijo alguna vez En uno de mis escritos Le pongo esto por ayudarle Porque esto le quedo horrible Profesor Amigo mío Amigo del alma Querido guía Querido consejero Si me estás escuchando ahora mismo Vente para acá Para los curiosos Este fue el escrito que le entregué A Mr. Cabrón He soñado mucho Y poco he logrado Yo lo he intentado Pero siempre he fracasado He llorado y el tiempo se ha parado He esperado Pero nada Ha pasado He buscado Pero nada ha llegado He gritado Pero nadie me ha escuchado Supongo que nadie le ha importado Y ya me he quemado junto con las esperanzas Que no han regresado Sorprendentemente antes escribía mejor que ahora Un brindis por el profe más cabrón del año Salud Nota Ojalá tu profesor Hagas el brindis con cianuro Hijo de puta Cada vez que suena el timbre El profesor se va Y mientras llegaba el otro Todos hacer fiesta 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 Pero cuando llegabas Te peinabas Y te quedabas ahí sentado en la silla Aquí no pasó nada Quinto grado Que te digo, tiene mas relleno que Naruto Sexto O para los jugadores mas expertos en el colegio Dificultad normal Aquí se recibe el titulo de joven O para que suene mas lindo Ay querido jovencito Ay que ternura Pero ademas de eso muchas de las reglas cambian Por ejemplo Las horas de clase son distintas Mas materias por que preocuparse Los libros hermosos que eran De este grosor Y que la mitad de esos libros eran con dibujitos Pasan a ser unos textos de este tamaño Y a solo tener 3 ilustraciones cada 10 paginas Décimo mejor conocido como el modo Difícil Es el modo únicamente Para los profesionales Para los mejores Para los únicos inigualables Los vagabundos de la esquina En este año tienes que madurar Tienes que ser mejor persona Tienes que aprender mas Aprender que en el conocimiento es lo mejor que hay Ni una mierda porque Fijo que siguiera siendo el mismo Este es el ultimo grado Es el mas tétrico El mas horroroso El donde mas cosas te tienes que preocupar Grado O Puedes considerarlo tambien como el modo insane O modo legendario Modo asiatico Se puede hacer muchas formas eh Puedo asegurar Que no sonara mejor que eso Nunca Pueden solucionarlo todos con matematicas ¡Claro! Me quiero suicidar Mi papa no me quiere Mi papa me abandono Tranquilo mijo Mira, mira Te daré esta formula matematicas Y con eso solucionaras todos tus problemas Premio nobel al mejor profesor del mundo Bueno Con esto acabaríamos esto Pero espera Si tu eres de los jugadores Mas legendarios del juego De los que se ha jugado el juego Diez veces continuas Porque ha perdido Diecinueve y veinte grados Bueno Pues has desbloqueado Un nuevo logro Porque has cruzado los niveles extra Doce Trece Catorce Repitiendo años Ahora diras Waa 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 Jake Ya chupas Y los mas normales diran ¿Por que nos causas tanto terror Jake? Cabron Bien Ahora Juan Unas cosas que te faltaron Las normas Si, si ¿Que es eso? Las normas Son las reglas estupidas Que se inventa el colegio Para joderte Los zapatos Esta linea de aqui Que se ve pintada con marcador Antes era negra Pero el colegio que te dice Tienen que ser totalmente negros Pero Eso pasa en mi colegio En el De ustedes Solo tienen un solo tipo de zapatos a elegir Que se dañan al mes Que hijos de puta Y bien caros que son Otra norma El pelo Tienes que tener un estilo militar O te vas a tomar por saco ¿Por qué? ¿Piensamos con el pelo? ¿El pelo es el que va a estudiar? ¿Alguna razón en especial? Un hombre tiene el cabello Que le llegue mas o menos a la ceja Tiene tres anotaciones Y una notica para la familia Diciéndole Agarra de cortar el pelo a su niño ¿Y por qué no se corte el pelo En la pija mas bien? Yo formé parte de un ejército loco Tenia veinte años Y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión Porque para ellos el loco era yo Si les ha gustado este video Y mi cambio de voz tan repetido Porque ahora estoy muy afónico Denle un me gusta Es mas no Tienes que darle me gusta Yisus te lo ordena Yisus te lo ordena Bye bye